Pero díganme niños, ¿ustedes creen que solamente se puede matar con balas, cuchillos y bombas? No niños, se puede matar de muchas maneras, aunque ustedes no lo crean. Podemos matar a alguien con nuestras palabras. DigiDi Microphone Check, DigiDi Microphone Check, bateándoles el culo a todos los que nos respetan, que se coman mi mierda y que me digan si es real, es que en la fábrica de clásicos te vas a atragantar, te vas a marchar, luego vas a regresar por más, pero la segunda dosis es la que te va a costar, tarifas accesibles para los que más se aferren, que le hagan como quieras, JM y Triple R, aquí los vamos a esperar con el micrófono en la mano, para el falso es el de medio y respeto para el hermano. Bienvenidos sean todos a una vida entera de hip hop, trabajo con sudor, el arte es puro amor, escalón tras escalón, atrás quedaron calaveras, de poetas y panteras, restos en las escaleras, de regreso a los noventa es donde nos vas a encontrar, para que muevas la cabeza con mi original hip hop. Súbele macizo compa que retumbe el chante, vengo bien volarecio así que no esperes que pare, quemándole las bandas al diablo para elevarme, no se pare el cuello diciendo que es muy real, es esa saliva en banda hermano neta no la gaste, quédate callado que tus acciones hablen, yo me la vivo suave, bien tripeándote en mi nave, ni para que explicarle loco si ya se la sabe, perro que ladra no muerde ni madres, así que no mucho perro loco, no esperes que ladre, me la llevo volando a quemando para tranquilizarme, un estilo inigualable es imposible reemplazarme, induplicable y eso que somos iguales, mal viajes mentales, plasmos sobre instrumentales, tales que dijeron que aquí no sería nadie, y a las malas me gané el respeto, ahora escuche y caigo. Viene, ya, le pido a Dios que no me saque el underground del casco, que siempre sea sincero cada párrafo que masco, que pasen años modas todas las cosas, que por moda te acomodas judas no jodas queda asco, tu pop disfrazado de hip hop mijo, no se para que carajo habla con tanto acertijo, o como enciclopedia para parecer mas listo, si decir lo que es es lo que se siente macizo, atrapado por mantener el mismo pinche ruido, underground de donde nunca debió de haber salido, manchan el rap con su fucking trap, sobre patacas de funk escribo, pa' mantener vivo el estilo, manténlo real tatuado en la mente, que siempre lo tengo presente, levanto el estandarte y hoy de mi gente, underground hasta el día en que me lleve la puta a muerte, el rap no es un trabajo, represento al hermosillo bajo, donde no hay farsantes con caras cadenas, tantas cabezas corrompidas, echas giras por mentiras, pop de niñas, vine a traer el rap de vuelta, real hip hop, real hip hop, puro sol putos, fábrica de clases, hip hop, real hip hop, volaredo, yeah, real hip hop, todo esta bien aquí, bien marihuanas, volaredo, triple r, puro sol, sin q, infiniti, real hip hop, dejo de puta, fábrica de clases, pilatee, 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 bolaredo, puloso, triple r, fábrica de clases, pilatee, pilatee, let's do this, round hip hop, round hip hop. Gracias por ver el video.